El Itchikers, situado en una zona tranquila de Lima a solo 10 minutos a pie del centro comercial Arcomar, ofrece habitaciones con una decoración sencilla y conexión wifi gratuita. Dispone de un agradable solar y humide aparcamiento privado gratuito. El Itchikers Backpackers Hostel cuenta con habitaciones con baño compartido o privado. Algunas de ellas disponen de televisión portable y suelo de parque. A diario se sirve un desayuno continental que incluye frutas tropicales y pan. Dispondrá de acceso a una cocina compartida y a la zona de barbacoa. El albergue ofrece juegos de mesa, un ping-pong y un servicio de alquiler de bicicletas. La estación de autobuses de Cruz del Sur está a 15 minutos en coche. Se ofrece un servicio de traslado al aeropuerto Jorge Chávez, situado a 30 minutos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com